Como Maloma Abrego cruzó los ríos y mares Ni paz, ni abrigo, ni protección Me hizo la norte por un poema Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo En vano es todo, pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante vamos sin ti Ya está la tumba, descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas, mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Que leo al cielo mis oraciones Para que calmen y a ti sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Entonces ahora tenemos bientôt Otra vez